Querido pueblo colombiano, y vamos a hacer esta propuesta que es increíble para las gorditas. Les vamos a dar lipo a todas para que estén bien mamacitas, oyeron. Que estén bien hermosas, bien presionas. ¿Qué pasó que se está tocando la barriga? ¿Qué pasó que se está tocando la barriga? ¿Qué pasó que se está tocando la barriga mañana? Todos los lunes van a ser vestidos. Vamos a trabajar de martes a jueves. Viernes y sábado van a ser como domingo, oyeron. Vean guapito, yo con estas propuestas voy a parar el país. Ahí va a trabajar. La madre es lipo, y si está con los reyes. ¿Cómo va a pagar? Sí, hoy está en la barriga. Guapito y mamita, a todas las gorditas les vamos a dar lipo. Oiga a esta hijueputa, que lipo. A todas las gorditas les vamos a dar lipo. La gordita les vamos a dar lipo. Venga, venga, quítale el ventilador porque le estás llevando las palabras, venga Mami, hazlo así como usted sabe Para ahora las llevas bien Para ahora las llevas bien Diga pues Mami, papá está caminando así, dale limpa en la chiva y ya está con los reyes, el puto y las tetas y el culo para jugando Hazle pues Mamita, les tengo una buena noticia, les voy a poner el culo hasta el que pudiera No, no, no No quiero llegar, no me están mirando Las tabogoluchas, la puta Le vamos a hacer rica a los maripos Mama Yo estoy grabando todo Todas las bobadas, qué digo la bobada Pero eso, pero No me diga perro que la levanto Mamita, les tengo una buena noticia En esta candidatura Les voy a hacer limpo a toda la gordita No, 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 ya Quedo contratada No, 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 por puta Dale un guaro, dale un guaro por al menos No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena y tú que gonorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo dijo Paquito Un animal rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Laura, ¿qué le pasó? Laura, se le salió el demonio, Laura Papitos 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 y mamitas La mejor Se le fue No, pero tomé, ¿verdad? Papitos Y mamitas La propuesta La propuesta es que las gordas Ya sean gordas Y que Quedan gordas Espera, papito La propuesta es que le vamos a robar todo Vamos a parar el país Vamos a acabar con todo el país Vamos a acabar con los corruptos Les vamos a robar todo el fin de puta Ayer Papitos 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 Los corruptos Ya saben Vamos a sacar de la cárcel a todos No puedo Papitos Yo la alma les voy a decir que ganamos No nos vuelven a ver Lo que están diciendo Yo la mojo Hijo de puta Ay, hija de puta Ay, papito Ya, me está viendo la mano horrible Bueno, papito, como ya no está viendo la mano Fin de la transmisión Yo nada más les digo Que cuando quemó la presidencia Ya no va a conocer a nadie Ya no conozco a nadie Yo sigo diciendo Cuando ustedes voten por mi Se crean todos los mentiros que les dijimos Ya no se van a acordar de nosotros Ya no nos vamos a conocer Ya nosotros mandamos Porque como dijo el chavo Ojo por ojo se los lleva a la corriente